Nació en medio el monte, debajo de un tala, esta chacarera para el tío pala Viene amaneciendo y acá está el donario, cruzando los montes, rumbo al pilco mayor Cuando por las tardes salió la vaca, cantando mejor allá en la vaca Y aquí está viejo, le quedan los sueños, sueños y recuerdos del chaco salteño Y bailemos en el mulato, donde reina la alegría, hoy sábado por la tarde y el domingo todo el día En varios favoritos al horno, lecho, un torta y empanada Para honor a los presentes, la traducción no brindaba Es tu marina la fiesta, empieza a cubrir tu presión Y esta mancón te agarra, no se marca ropa Vengo para tomar un trago, compartir con mis amigos Y siempre volver al palo, hay lugares que nunca olvido Sonando en vivo para vos, DJ locuras, Indemis Yo soy mi pa' colorar, cuando me apuntes no es día Y pa' blancar la mañana, solando mi pa' amarilla Con él me planta, me afirmo, como tiesto en la canchana Y en el agua me hago piedra, como que la he hecho campana Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga A la vuelta chacarera, apaga mi quemazón Si me toco no me muero, se me seca el corazón No sentí distancia, ni hibrioso al azar Alopando el alba, me vine a cantar De donde yo vengo, me espera un querer Deje yo mi tierra, caño revolver Toma Con el amigo, vamos Traigo chacarera en silla de sol Mi canto no tiene frontera, señor